Siempre le gustaba formar cosas, siempre le gustaba. Y él viene y me trae algo, me dice, Papa, te capucho, corre. Este es el costo de la cara, la luna del show. Entonces yo me fui para mi sobrera, la luna, porque yo lo dejó, porque yo... Y cuando yo vine, tenía una nave, hermano. Y me dijo, Papa, yo quiero que tú le mandes esto, que uno otro. Una nave espacial, él hizo una nave espacial cuatro años, porque tiene siete horas. Y me dijo que, me dice, envíasela a la luna del show. La hija mía es como la pata de esta izquierda, ¿sabes? Y me dice, todo me le está cambiando la mente al niño. Y me dice, yo, yo no lo acosé mucho, si yo llego, que casi me voy y salgo, y yo no. Porque él le dijo, mami, ¿quién es el presidente? Y ella le dijo, ¿Para qué lo ama? Y ella le dijo, ¿tú lo amas? Le dijo, vamos a los políticos. Y él le dijo, sí. Y le dijo, pero Donald Trump va a ser presidente. Y esa me llamó, tú no le hagas mierda. No hablamos tu hijo, yo no sé nada. Eso es Dios. Y yo le dije, tú sabes mal que tú le estás haciendo. Tú sabes mal que tú le estás haciendo. Cuando Donald Trump dijo que iba a ser un nuevo brazo de las Fuerzas Armadas y que iba a ser un nuevo brazo en el espacio. Al nene, él, tú sabes, se despierta de noche y le dice, mami, yo vi a Jesús. Y ella le dice, ¿a cuál Jesús? Y él le dice, a Jesús. Y él dice, ¿estás asumiendo, muchachos? Y le dice, ¿a Jesús? ¿Cuál Jesús? Y él estaba pensando que era Jesús una persona. Y él le dice, no, en el cielo. ¿Sí? Y él le dice, ella le dice, sí. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, te voy a dar un código para cuando tú quieras hable conmigo. Y él le dijo, sí. Sí. ¿Y cuál es tu código? Y él le dijo, siete. Siete, 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 siete. Y ella se quedó llorando. Lo que le quiero decir es que mi hija está entrando, al punto que quiero ir, pero mi hija está entrando al edificio donde vive. Y él no la deja cargar nada de chiquito. Él tiene que echarse la bolsa encima. Él tiene, ¿vieron? Y viene el señor. Entra, abre la puerta y deja la puerta. Y entonces, él le dice al hombre, él le dice, what kind of man you are? Yo no sé que es ese woman. Y entonces, él le dice, muchacho, cállate, está pasando una señal. Él le dice, no le digas que se calle en aquel, tiene razón. ¡No! ¡No! O sea, que antes, usted sabe, la mujer caminaba dentro de los hombres, y dijo, pero esa era cuando no había bomba, ahora ella es la que camina en adelante. No es porque le están dando todo, no, pero si hay una bomba, que se va a llevar ella por delante. Yo tengo una planta niega, y tengo una que tiene como 22 años, y viene y me dice, yo no trabajo. Ay, hermano, y yo estoy bravo, ¿no? ¿Ves? ¡Fuera! Yo no encontré a muchachos por culpa tuya. ¿No hay foco? ¡Ah! ¿No? Sí, con tu culpa. ¿Por qué? Y él me dijo, porque ningún hombre que no me trate a mí, como tú me has tratado a mí, yo no quiero nada con él. En el momento que me haga algo, me haga algo, que tú no me has tratado así, ahí lo voto, ahí mismo lo voto. ¡Ay, Dios mío! Porque mi nieta nunca, ni en mi carro, nunca, 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 ella ha entrado en mi carro sin yo abrirle la puerta. Ninguna mujer ha entrado en mi carro sin yo abrirle la puerta. Y yo tengo problemas en la iglesia, porque en la iglesia, yo tanto a la hermana siempre yo le contaba así, de señora, no me llame señora, dígame hermana, no me llame señora. Y yo le sigo diciendo, a veces le cambiaba el nombre, ¿entiendes? La mujer es más frágil, delicado. El hombre es la parte trucutú, la parte bruta del hombre. Pero voy a hacer con los príos y luchas, pero si usted tiene esposa, tiene que ser, tiene que tratarla con delicadeza. Está diciendo un vaso frágil, no es lo mismo un vaso de esto, lo otro, para que usted coja una copa de cristal. Usted tiene que cogerla con cuidado. Hasta si no se limpia la mano, la mancha se le ve. Y Dios así la hizo. Y por eso, en el manual divino, Dios nos dice a nosotros cómo tratarla. ¿Sabes cuál es el problema grande? Que sus hijos ven y oyen. Se lo digo otra vez. Sus hijos ven y oyen. y eso van a hacer mañana los abusadores que van a plantar a las mujeres. Eso van a hacer mañana lo que van a hacer esto, van a hacer lo otro. Eso o esas muchachas son las que mañana no van a querer casarse, no quieren saber de hombre. Que estas muchachas no se casan. ¿Cómo se va a casar? La experiencia es lo que ha visto de ti. Un animal no quiere modales. Yo estaba en el software y había en el tren y dice uno está diciendo uno allí gracias a ellos es que las mujeres ya ven que son mujeres. la ropa la lava el lavador lo tiempo mío esos pantaloncitos y negro sucio bien sucio había que tujarlo y escribirlo y seguro si tú qué clase de vida miserable lleva esa mujer pero ¿sabes lo triste? Que pase eso en la iglesia teniendo nosotros la Biblia la palabra de Dios y creyéndonos que Dios nos va a excusar el maltrato el abuso el sufrimiento que hay en los hogares por un hombre que no trata con delicadeza y con dignidad yo no sé porque yo me puse este reloj casi no no me lo puse pero un día un niño viene a un papi y esto me dice pastor esto le mando a mamá y yo lo cojo me lo mojo y después y después yo abrigo que el reloj cuesta trece mil dólares ella me lo puse y ella me lo puse y ella me dijo yo trabajaba para la para la el presidente Bush y ella me lo regaló y yo dije ¿cuál es la mejor persona para yo regalarle esto? y ella dijo mi padre si yo le niego a mi padre lo matan yo te lo voy a regalar a mi pastor hermano yo no sé cuánto tiempo yo no me compro un zapato y yo yo ya estaba orando diciendo porque el que me regalaba el zapato se murió y yo dije ¿y ahora? pero el nuevo dinero cuando él venía él venía con seiscientos cuatrocientos dólares me decía compres unos zapatos mis zapatos mis zapatos tienen veinte veinticinco años cuatro años y yo no me lo compraba yo no me podía comprar tres pero él me iba a comprar un zapato bueno y se me murió y le digo bueno señor ¿y ahora qué? y nosotros viene uno que que me y me dice pastor váyase de vacaciones y yo pago esa no me gustó tanto pero el otro ya viene y me dice pastor Dios me dijo que le regalamos zapatos vaya a la tienda y cómrese el mejor zapato y yo dije yo le digo que resucitó otro sí resucitó otro yo desde joven en mi casa yo nunca llego con la mano vacía nunca y mi esposa es tan fácil y como yo la conozco él me dice mira traerme algo de comer yo salgo de mis ojos quiero ver porque cuando yo voy yo digo ¿sabes cuánta comida yo compré cuatro si no pego en una pego en otra ella mira huele y no es que le haga comer nada si ella lo mira y no le gustó no se lo come si lo dio y no le gustó no se lo come ¿sabes qué pasó? que me nació una dieta en Texas y salió igual que mi esposa se ha ido igual cuando no quiere mi esposa dice no y la chiquita que está dice no y esta parece que va a pagar la muerte y después yo descubrí que esa es mi diestra como la como la abuela y si no le gusta el hijo me lo molesta ¿quiere esto? y yo no quiero la otra no quiero esto y como yo yo amo a mi esposa yo le digo ah no le llego nada no me compré cuatro si faña en esta faña con otro cuando ella maña ella compra lo que ella quiere y yo no lo tengo que comer pero ustedes saben que el problema en este año es haciendo posible lo imposible y la idea dice que para el que cree no hay nada imposible no hay nada imposible si alguno está falto de sabiduría demandela de Dios y eso es lo verdad ustedes no tienen modales a vivir hasta allá de la moda uno de mis go en este en este programa de este año es el libro sobre el altar familiar pero no otra iglesia en iglesia porque nosotros ignoramos que cuando nosotros le damos el derecho al gobierno perdemos todos nuestros derechos por eso hay tanto hermano baboso que hablan tantas cosas y bueno si usted lo votó ¿qué es lo que está hablando ahora? usted votó usted no sabe la agenda usted no sabe la agenda cuando usted le da el derecho al gobierno usted entiende su derecho ahora el gobierno decide cuando tú vives y cuando tú mueres y yo te lo pongo diciendo la biblia te dio a ti el derecho de responsabilidad de el torneo de la asociación y esta palabra que yo te mando hoy las enseñará a tus hijos en tu hogar mientras caminas en la casa la escribirá porque usted ve que el judío lo tiene en la puerta ¿no es? y cuando él sale se encuentra con la palabra y cuando entra se encuentra con la palabra en la otra casa cuando entra los muchachos se encuentran con una mesa con diez mil cosas y un cuadro allá y otro cuadro allá y la palabra no se sabe de tal la van a ver con toda la iglesia ¿sabes lo que decimos? le dimos al gobierno el derecho de la educación de nuestros hijos y hoy hoy nos está convirtiendo en bandido drogadicto homosexual lesbiana enemigo de Dios enemigo de la iglesia enemigo suyo te llaman a la policía ¿de qué te quejas? tú le diste tu derecho al gobierno y se va ¡ay! ¿qué vamos a hacer con el gobierno? tú le diste el derecho le dimos el derecho nos engañaron te vamos a dar esto sí pero no te dijeron ¿de dónde va a salir? entonces la iglesia poco a poco ha ido soltando también y permitiendo hay que volver al altar familiar hay que volver a enseñar a la iglesia es el del altar familiar en la escuela no le van a enseñar valor a tus hijos es en la casa no es en la iglesia es en la casa es el sacerdote de la familia es el padre que tiene que sacar tiempo y coger sus hijos yo no estoy hablando de hacer el problema que yo tengo no es hacer otra iglesia no es hacer otra iglesia pero lo que está pasando en el hogar es culpa de nosotros los hombres y es una situación grave es una situación grave gravísima y con esto público no puedo decir lo que quería decir pero es una situación gravísima que está deteriorando a la familia nos está destruyendo nos está incapacitando ustedes saben lo que le hacen a los animales a los machos que no castran a la hembra a los machos ustedes ven un toro salvaje un caballo salvaje para que te le cortan la boca y ahí está bien como están muchos sobres bobolomas las hermanas corren para allá a las misiones hacen ese pie y el patrón le digan ¿por qué no hacen la panca estrada? ay vendieron el frío están sentados ahí la pelea la disyuntiva y todos los problemas que está confrontando lo han ido aplastando 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 pero en parte no nos buscamos venimos de cultura de enseñanza en la que creemos que es la manera de tratar a la mujer y de tratar a los hijos a pablo a pedraba a malas palabras a malas acciones ¿entendrán? yo soy un hermano que que la esposa habla Dios mío yo nunca había visto una mujer que hablara tanto él un día me dijo pastor yo estoy jugando a la batería a ver si me saco la batería para comprarle una emisora y un día porque era bien calladito como voy a dar uno aquí era bien calladito y un día cogió estaba con ella le abrió la puerta paró el carro le abrió la puerta y le dijo mi amor por favor tú puedes salir un momentito y ella salió se abrió la puerta y se fue y la dejó hay hombres que están hastiados que no hayan que hacer y yo le molestaba a él porque era muy chistoso entonces él dice que cuando cuando Jacob fue allá y se enamoró de Raquel ¿no es? se enamoró de Raquel y trabajó siete años duro y llegó a la boda y se casó y cuando él se levanta por la mañana en vez de Raquel tenía un nido a Lea ¿un nido? sí y él va del viernes y le dice ¿me engañaste? ¿por qué me hiciste esto? y el papá le dijo lea primero usted no leyó no leyó le dijo yo sé que le dijo lea primero usted no leyó esa es una costumbre la cultura aquí ya la cogiste así ya la cogiste así no lo busques tú la cogiste así tú la cogiste así pero dejate con él así ¿sabe lo que necesita? sabiduría no es la dejo no es sabiduría si alguno está falta sabiduría demanda y estamos diciendo que la Biblia dice que para el que cree todas las cosas son posibles ¿no es? y que Dios hace lo imposible posible Dios cambia Dios transforma ¿viste? cuando yo era un muchacho de la iglesia me recuerdo que había un hermano ese es el que no oraba y él tenía un caltón eso ya usted sabe esto no era así con el fútbol o no era de cemento y él lo doblaba y ahí y de que cayera marcada pero para el pastor los jóvenes no reían porque el pastor decía el hermano Ramón ese sí vos lo levantaste ese es un hombre y lo ponía por el cielo y nosotros ¿cuándo? si lo que hacía él ha dormido pero un día él se rendió cuando se despertó y dijo Señor ten misericordia de mí Señor yo no te ruego que la mate pero tú lo has hecho tantas veces Dios apiádate de mí y se lo ruego otra vez Señor ten misericordia de mí Dios yo no te pido que la mate Dios no piádate de mí tú es un misericordia Dios no te va a pedir pero a veces estamos en una situación y sabemos que esa es una salida para muchos no que ellos mandan a Dios en la noticia a ver ellos mismos lo hacen lo mandan a Dios desamparan pero nosotros tenemos nosotros tenemos lo que ellos no tienen un Dios que cambia un Dios que transforma nosotros tenemos leyes establecidas por Dios Dios es fiel a su palabra yo le voy a decir hermano es posible nosotros no somos perfectos si usted creyó que se casó con una perfecta no o con un perfecto no mi esposa me dice que las hijas del abuelo de ellos llegaban y el Dios decía ah caray que está pasando por ahí que ignora y la mamá le decía es fulana dale comida y que se lave para su casa lo malo que Dios le dio fueron los ojos y ya sabía que en él era clama a Dios busca a Dios tiene uno malo no te digo que es como eso aquella de la Biblia pero ella no pero ella no lo mapo pero ve a Dios esta es la palabra de Dios llévale tu queja a Dios déjate de estar hablando llévale tu queja a Dios créele a Dios para Dios no es nada imposible tu crees que es tu mujer comienza a hacer cambio esto es un buen año esta es una buena década tenemos 10 años por delante para vivir y hacer cambio busca consejería busca ayuda no vaya que mi mujer ella es mala no no es que si ella es mala es que tu tienes un problema que tienes que resolver tu tu eres la cabeza del hogar eres tu que tienes que resolverlo no es ella tu eres la cabeza tu eres el hombre a ti Dios te lo oye a ella pero a ti Dios te lo oye tu tienes la responsabilidad a ti se te da el mandamiento donde para que ella cambie tu tienes que cambiar tu tienes que cambiar no que va a mostrar ninguna debilidad va a mostrar que verdaderamente era un hombre de Dios porque está buscando la solución correcta ¿no es? el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia ¿eh? ¿eh? la sustenta le da el sostenimiento ¿eh? y hay mucho que decir de ahí a mí a eso ¿eh? el sostenimiento de la responsabilidad de la responsabilidad del hombre de sostener ¿eh? usted sabe que cuando un hombre pierde el trabajo le causa los mismos efectos emocionales que cuando un hombre pierde un hijo un embarazo que se perdió un embarazo que se perdió a los hombres de verdad cuando no puede sostener su casa se enferma sufre no lo esté botando y mandando para afuera y vete a buscar trabajo y vete tiene una situación gravísima que es una enfermedad que necesita cura necesita tu aliento tu cariño tu fe tu ánimo fe en Dios que le va a proveer un trabajo que Dios va a orar que Dios bueno somos seres humanos que pasamos por situaciones que afectan nuestra relación afectan nuestro matrimonio y no somos dos somos uno y se olerán y serán uno pero uno somos uno somos uno te debe de doler te debe de doler nos debe de doler mire hermano yo tengo ya 47 años de que sabe usted no se imagina por donde yo pasé cuando yo vi a mi esposa así yo no podía tragar eso yo no podía yo no como yo como yo podía tragar eso estamos juntos desde el jovencito hemos criado una familia que se demuera eso 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 que se demuera